¿Te conté que... que estuve casado? ¿En serio? Bueno, no, legalmente, pero sí. Supongo que ya no hablo mucho de eso. Eric y yo nos conocemos en DC. Tuvimos una conexión instantánea. Me propuso ser novios esa misma noche. Le dije que no. Y seguí negándome los siguientes seis meses. ¿Por qué? No lo sé. Sentía que estaba muy ocupado o que no estaba listo. No sé, tal vez solo tenía miedo. Pero al final le dije que sí. Y el tiempo que pasé con él, esos años en Alexandria, fueron los más felices de mi vida. Cuando él falleció, pensé que daría cualquier cosa. por cambiar al menos uno de esos, ¿no? Para haber pasado un día más con él. Lydia, perder a alguien es inevitable. Siempre fue así. Lo único que podemos controlar es decir que sí.